¿Quieres un cabello invencible? El nuevo Pantene te lo da. Lavamos un mechón de cabello dañado con Pantene y otro con la marca Líder de Salón. Hacemos un nudo para demostrar el daño. Pantene desenreda al instante. Repara mejor que la marca Líder de Salón. Comprobado por el Pantene Institute. Nuevo Pantene. P&G.